Ya venía de donde andaba La vida acordará el amanecer ¿Cómo dice? Párate esa manjolita acordará el amanecer ¿Cómo dice? ¡Amerga la llena su narita! ¡Amerga la llena su narita! ¡Amerga la llena su narita! Si porque vengo de lejos Me llenas la luz del día En serio tu esperanza Me llenas la llena su narita Me llenas la llena su narita Por andar en la vacancia Perdió el amor que tenía Por andar en la vacancia Perdió el amor que tenía ¡Amerga la llena su narita! ¡Amerga la llena su narita! ¡Eso! Música Estrellita reluficiente, de la nube coronada, sigue el sabor pendiente, boca de su rellada, ya digo el alma docente y ese no consiente nada, ya digo el alma docente y ese no consiente nada.